Hola, hola, buenas tardes. Gracias a Dios por un día más de vida. Pues aquí está el tercer video para que lo disfruten. Hay muchísima gente, demasiada gente. Y ya voy por este lado, ya es para la salida. Aquí ya les mostré un poquito de todo lo que hay en la feria de Tepalcingo, Morelos. Ajá, hace ocho días fue en Huehuetlán, El Chico, y hoy es aquí en Tepalcingo, Morelos. Ajá, pues voy a avanzar para mostrarles ya la salida de aquí de Tepalcingo, Morelos. Mira, ahí están las sillas. ¿Cómo es la silla grande, doña? La silla, tío. ¿3.50? Ok. Miren qué bonitas, las bolsas. Bolsas grandototas, ya vieron, miren, de estas grandototas, estas para el mandado. Miren, estas bolsas grandes del mandado, ok. Miren, todavía existen las mañanitas. Miren, ahí está una mañanita bordada, muy bonita. ¿En cuánto es esa mañanita? ¿4.50? Sí. ¿En cuánto es la mañanita negra? 900. 700. Ok, gracias, está 700 aquí. Es bordada a mano y tejida, ok. Bueno, ya voy avanzando aquí en la salida, ya para tomar el transporte de regreso a Iscamiru. Miren, miren las hamacas de variedad, petates, de todo un poco. Miren los floreros. Bueno, ya aquí es otro caminito, que ya está la salida, porque ya es hora de partir. Está muy bonito todo, hay mucha artesanía, mucha gente de todas partes. Se está vendiendo demasiada gente, demasiada. Muchos autobuses, no sé si vienen así como, así, en la manda, como le dicen. Sombreros. Me acuerdo que antes usaban mucho los de Shishila, este tipo de sombreros muy bonitos. Ay, esa macota. Porque es una medicina que trae una sombrera curativa y mucha gente la está utilizando. Miren, ahí está. La verdad, señor, ¿por qué? Porque mucha gente con el salido, señor, ya la está utilizando. Qué sombrero. Y es una medicina que se recomienda a la persona que padece de catarata, carnosidad. Señor, ¿ya lo ves? Tu mamá, tu papá, mira cuántas fotografías te trae y te das cuenta cómo es una nube. ¿Por qué la señora ya no ve bien? Mira cómo le perro a la niña de loco cuando tiene carnosidad. Aquí de este lado, tiene problemas de catarata. Señor, no más como su vida lo trae. No justo porque yo no soy nadie. San Martín, un papelito saludo de San Martín. Aquí, este es para el 5 de Morelos. Un papelito saludo de San Martín. Un papelito saludo de San Martín. No, 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 no. ¿Por qué está tomando? Pues con este equipo, el pan de datos se están levantando. Eso es una maravilla. ¿Veis? Mírala, señor, aquí, en esta unidad. En este aparato de propaganda, te damos el auténtico aceite de peyote. ¿Para acá es la salida para allá? ¡Ay! Hoy ya me voy por acá. ...desinflaba un tumor, una hernia y hoy ya tienes desviada la columna, el cóctin, te duele la cadera, la rodilla... ¿Para acá es la salida para los autobuses? ¿Qué pasa? ¿Para acá? No sabemos. Me voy por acá. Me voy por acá para llegar más rápido. El dolor, sacando la frialdad, la humedad, va abriendo el puro de la piel, estupando toda la humedad que tienen. Hombres que trabajan en el campo de riego, se meten descalzos por la tarde, con esas cuerdas, con esos tendones densos, rígidos, la frialdad, la humedad ha penetrado. Para eso te recomiendo que te apliques el auténtico aceite de peyote. Es una maravilla, señor, de veras. A ver, tú, joven, ¿ya la has utilizado? ¿Sí? Ya lo compras, ¿verdad? ¿Y qué tal? Eres deportista. ¿Y si te curó? Y insisto que adiós. Te digo que es bueno. Joven, señorita, abuelita, abuelito, ven por tu aceite de peyote. Porque mucha gente ya lo está recomendando, señor. Están los testimonios que te han curado, te han levantado, gracias al aceite de peyote. Cazuela. Es que me vine por otra callecita que no voy. Pero bueno, ahorita le busco. ¡Ay, Dios mío! No, 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 no. Ay, qué. Ya no quise salir por la otra calle, está muy saturada. aquí pasa el sur acá me meto ok vete en esas sillas de palmas están muy bonitas gracias por acá tengo que salir cosas en la subidita bueno ya hasta aquí terminé de hacer este pequeño video espero que les agrade pues es todo lo de Tepalcingo la feria que vinieron personas de muchos lugares y a este Tepalcingo pertenece a Morelos estamos cerca de Azochiapa y de Chiautla ok ay me cansé lo bueno que traje calzado bajito si no con tacones ahí pues aguas con el sombrero uy quién sabe por dónde ya vine a salir a otra calle pues qué bonito verdad mucha gente pues tiene la economía el tiempo y este y pues sus carros verdad para poderse trasladar aquí a este a Tepalcingo hay mucho ruido hay mucho mucha gente pues bueno ya casi los autobuses del sur hay derecho ok gracias ajá gracias este es hotel ay ay no sé gracias señor pues como ven ya este ya se acabó y había muchísisísísima gente de todos lados otros pues traen sus camionetitos estacionan aquí miren hasta tienen sus columpios ahí andan este vacacionando disfrutando es una semana la feria es una semana la feria miren esta casita de puro carrizo ay vean que bonita ay que es un voladero no hay nada de calle pues quien sabe ya dios las voltísimas ya llegué hasta la orilla del pueblo es la entrada de donde llegué y estoy recorriendo una calle para llegar al transporte de los este de los que van para Xochipan Morelos y ya de Xochipan pues me voy en la combi para para este para Chiuca y pues espero alcanzar la última combi de las 6 que va para Iscamilipa pues bueno hasta aquí se acabó el video y gracias a dios por todo vamos este echándole ganas mostrándoles videos de diferentes lugares pues aquí es este de Palzingo Morelos ajá no si ven ahorita ahí la entrada como de gente y como de carros no no es una cosa que no le ves fin miren aquí todavía hay personas este que ya van para allá también para la para la feria ya casi casi llego a la entrada donde sale el transporte que voy para para mi destino es que tomé agua bien fría agua de tepache a mi casi no me gusta pero ya lo tomé es muy rico es que sentía que me atabantaba el agua de tepache y por eso dije no me lo tomé porque tenía mucho de hacer en primer lugar en segundo lugar yo venía con hambre y bueno disfruté unos ricos tacos tomé un agua de tepache pues bueno que tenga bonita tarde que Dios los bendiga abrazos y besos para todos ya voy llegando ya voy llegando a la salida hay mucho transporte micros autobuses camiones de todo un poco mire aquí hay más sillas voy a preguntar a cómo a cómo las sillas grandes 2.80 ok gracias sí gracias es que no tengo que llevarlas por eso gracias bueno pues ya solo pregunté por las sillas chiquitas medianas y grandes no puedo llevar porque voy en el transporte bueno bueno ya llegué a la entrada donde están los transportes para irme a mi destino que es Iscamilpa bonita tarde abrazos y besos para todos pues creo que me voy a parar porque están los autobuses con demasiada gente desde hasta allá miren hasta allá empieza todo eso de autobuses y aquí igual y ya llegué pues hasta pronto bonita tarde y pues más adelante les seguiré pues mandándoles más videos de de donde ando ahorita aquí pues este palcingo y ya nomás nos falta viene la feria de Tlancualpican Tlancualpican hasta pronto